Tras casi un mes de protestas, habrá un plebiscito para cambiar la Constitución en Chile. El Congreso llegó a un histórico acuerdo en la madrugada del viernes para convocar en abril de 2020 una consulta popular por una nueva carta magna que sustituya a la que está vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. El plebiscito consistirá en dos preguntas, si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debiera redactar el nuevo texto, una comisión mixta constitucional, una convención constitucional o una asamblea constituyente. Si el proyecto es aprobado en plebiscito, la elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal y se hará con voto voluntario. Pero la ratificación del nuevo texto se realizará con sufragio universal y voto obligatorio. La Constitución de Pinochet se situaba en primera línea de las críticas de los chilenos, que pidieron en las calles mayor participación en la toma de decisiones y reformas sociales en sectores clave como la educación, la salud, pensiones y educación. Las protestas han estado acompañadas de episodios violentos que dejaron 22 muertos y miles de heridos y detenidos en multitudinarias manifestaciones callejeras, saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía.